Tenemos que tener cuidado con los jóvenes porque si no, no puede volver a pasar lo de Pedri Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Pedri se vuelve a lesionar, vuelve a recaer y yo no voy a explicaros la lesión in situ La lesión de... no sé qué la pasa en el recto femoral Porque, bueno, si os vais a mi lista de reproducción de fisioterapia en el canal Tenéis aquí la lesión de Pedri Entonces, para explicar exactamente lo mismo otra vez, no lo voy a hacer Sino que vamos, quiero mandar un mensaje de precaución y que el Barça vaya cuidando un poco a sus canteranos Porque si no, pues puede pasar lo que pasa Dame vuestra opinión sobre esta recaída de Pedri Sobre todas las lesiones que estamos teniendo, todo lo que ocurrió también Como con Dembélé, con lo que está ocurriendo con Araujo Y yo os voy a dar un motivo a ver si os lo puedo explicar A ver si sé explicarlo, que esa es otra cosa Así que vamos a darle Soy David Minga y aquí estamos un día más en la oficina Y nuestra jerga de hoy es sobre, pues, las lesiones continuas en el Barça Como siempre, no os lo pido mucho, pero este mensaje yo creo que... Si os gusta el vídeo, compartidlo a ver si llegamos a mucha gente Sobre todo a los youtubers de fútbol, ¿no? Para que tengan esta visión, por lo menos desde un punto de vista postclínico, ¿no? Tenemos que tener una cosa clara Bueno, se dice la literatura, ¿no? Para empezar, que un cuerpo humano madura hasta la edad de los 25 años Puede ser antes, puede ser después Pues, partiendo de eso Nos enfocamos que ahora estamos queriendo explotar de partidos Porque, bueno, obviamente el Barça no tiene gente para que juegue Pero, sobre todo, quien está acumulando mayor cantidad de minutos Es gente muy joven Tenemos el caso de Pedri Pedri ha recaído ¿Y qué significa que ha recaído? Tú cuando tienes una lesión, sobre todo muscular Si es verdad que, como dije en el anterior vídeo Las lesiones que mayor recidivas y mayor recaídas tienen Son, sobre todo, de los isquios Caso de Araujo Pero el Araujo también está en la edad comprendida de más abajo de 25 Es decir, cuerpo no está plenamente desarrollado Plenamente formado Eso no significa... Bueno, mejor la palabra no voy a decir formado Voy a decir que haya madurado A partir de los 25 el cuerpo ha madurado Y ya ha llegado a su grado máximo de maduración Pero eso no quiere decir que no se siga desarrollando Eso no quiere decir que si tú a los 30 No puedas empezar a hacer trabajo para muscular Para aumentar las cualidades musculares La capacidad muscular de tu cuerpo Y el cuerpo no vaya a desarrollarse Eso no significa... O sea, el cuerpo se puede seguir desarrollando hasta que nos muramos Lo que pasa es que hay un tiempo de maduración corporal Hasta que el cuerpo ya está preparado para afrontar lo que viene siendo la vida adulta Que, pues bueno, el cuerpo humano... O sea, los humanos vamos un poco más retrasados, ¿no? Podemos decir así que el resto de los animales Pero bueno, es lo que ha dado la evolución Y antes muchos años teníamos rabo Por eso está así la pelvis, etc. Es lo que ha dado la evolución No podemos decir que sea mejor ni que sea peor Vale, partiendo de esto Si un músculo se lesiona Es más probable que se vuelva a tener la misma lesión Esto es un estado normal Tenemos que tener en cuenta que en el deporte de élite no es sano Está todo llevado al extremo Eso es otra cosa, otro factor que hay que tener en cuenta Entonces Pedri Se van juntando ya varios factores El primero Que su cuerpo no ha madurado completamente ¿Qué es lo que quiere decir? Que no está preparado para la vida adulta Para una exigencia muy grande muscular Se junta el segundo factor Deporte de élite Deporte extremo Se lleva el cuerpo al extremo Que aunque parezca que es fútbol No tiene por qué ser arterofilia Para llevar tu cuerpo al extremo Tú Pues eso La exigencia muscular que tiene un jugador de fútbol No es el que tienes tú en la pachanga de tu pueblo Y no es tan seguido Con tan poco tiempo de descanso Y que ese descanso lo malgastes viajando Hay que tener mucho en cuenta Porque yo siempre digo que Lo básico Lo básico para Pero para llevárselo a la vida real Para llevárselo a cualquier entorno de la vida No tiene por qué ser el deporte de élite Es el descanso Y voy a deciros por qué Porque yo siempre Ese descanso muscular Aparte de Bueno Quitando a nivel general ¿No? Luego nos centramos en el músculo Esa fase de REM Es la fase en la que tu cuerpo Se pone en modo avión Es decir Solo funciona Lo que es vital Para que no te mueras Y bueno Vaya remundancia ¿No? Lo necesario para que tú no te mueras La respiración Pues eso Toda la musculatura lisa Que es involuntaria Que es la que hace que la sangre vaya fluyendo Por tu cuerpo El cerebro y tal Entonces ¿Qué pasa? Esa fase REM Es la que aprovecha el cerebro Para ir por todo el cuerpo Buscando los desperfectos Que han surgido durante el día ¿Qué ha pasado? Aquí se necesitan más nutrientes Comando más nutrientes ¿Qué pasa aquí? Hoy anduvimos mucho Por lo que sea Pues venga Vamos aquí a reparar Eso es lo que hace el cerebro En la fase REM No es tan importante Alcazar esta fase Porque es la fase De reparación Entonces Si tenemos menos descanso Tenemos menos tiempo De fase REM Por lo tanto Menos tiempo De reparación corporal A nivel general Pero vamos a ir más allá La fase de descanso muscular Es súper importante ¿Por qué? ¿Por qué te crees Que el músculo crece? ¿Por qué te crees Que el músculo aumenta Su volumen? ¿Por qué te crees Que el músculo aumenta Su fuerza? ¿Su número de fibras? ¿Para qué? ¿Para por qué? Y no lo hace Porque sí Lo hace porque Yo le da un estímulo Que es Yo qué sé Voy un día al gimnasio Y pongo bíceps Aumento el peso Entonces Me pongo a hacer bíceps Hostia ¿Cómo me cuesta? En el momento de descanso Que eso no es una noche Porque no es una noche Depende de la persona Obviamente Pero no es una noche Por eso no se te dice Que en el gimnasio Hagas bíceps Y al día siguiente Vuelvas a hacer bíceps Porque necesita Un periodo de descanso Ese músculo Para reflexionar Y decir Hostia Lo que me ha costado Levantar Estos kilos No me puede costar tanto Porque el gasto energético Es mayor Ese gasto energético Que me estoy llevando yo No lo tiene el cuerpo Para otras cosas Tengo que meter Tengo que Entre las compensaciones Es decir Tengo que meter Porque yo no puedo Con este peso Tengo que meter Músculos Sinergistas Hacer acción O músculos Pues eso Que no deberían hacer Esta acción Porque el cuerpo No entiende De movimiento No entiende Al revés No entiende De tienes que mover El bíceps Tienes que contraer El tríceps No, no Tienes que flexionar El codo Que pasa Que si yo tengo Un bíceps Que no puede Con ese estímulo Lo voy a acabar compensando Si me tengo que llevar La mano a la boca Y no puedo Solo con el bíceps Voy a acabar girando La espalda Voy a acabar Enrollando el hombro Voy a acabar Haciendo un montón De movimientos Para hacer ese objetivo Que es Por eso Tocármelo En este caso Una pesa Por eso Muchas veces Que ves a la gente En el gimnasio Que no puede Y compensa Con la espalda Porque es el objetivo Que tiene el cuerpo En ese momento Que es realizar ese ejercicio ¿Qué pasa? Si es muy bíceps Para evitar Por eso Mayor gasto energético Pues mayor Influencia de músculos Que no están Predestinados Para esa acción Para evitar eso Tiene ese periodo De reflexión Por las noches Bueno Por las noches Que es durante el descanso Que dice Hostia Me ha costado mucho ¿Cómo puedo hacerlo? Pues dependiendo del estímulo Por eso Está el entrenamiento de fuerza Está el entrenamiento De resistencia Pues si Necesito más resistencia Pues el músculo hará una cosa No vamos a entrar ahí Necesito más fuerza Pues el músculo hará otra cosa Esas cosas que ser Aumentar el volumen muscular Aumentar la capacidad De cada fibra muscular Aumentar el número de fibras Dependiendo del estímulo No nos vamos a meter ahí Pero eso Es necesario Y necesita un tiempo Y eso estamos hablando De un músculo ya maduro Imaginaros Un músculo Que todavía está inmaduro Que todavía no ha llegado A su fase De esos En torno a 25 años En el que Ha estado Recibiendo estímulos Porque los niños No paran quietos Los niños investigan Los niños también Igual que un niño Se mete y pregunta un montón Sus músculos También están continuamente Recibiendo estímulos Para ver cómo se puede Adaptar a su vida adulta ¿Qué pasa? Le metemos una exigencia Extrema Como es el deporte de élite Y si se lo metemos una vez Y hay un tiempo de descanso Necesario Para que ese músculo inmaduro Se adapte Ese músculo inmaduro Que necesita más tiempo Porque no tiene los mismos recursos Que un músculo normal No se conoce a sí mismo todavía Por decirlo así Entonces ese músculo Pues va a necesitar más tiempo ¿Qué pasa? A los jóvenes No se los estamos dando ese tiempo No se los estamos dando Y es una demanda muy exigente La que está haciendo el deporte de élite La que hacen los jugadores de fútbol Es una demanda demasiado exigente Diría yo ¿Qué pasa? Que si es una vez O eso yo digo Que la mina mal Jamil la mal Nunca voy a decir bien El nombre de ese jugador No me importa que sea titular Por ejemplo En un partido Si el siguiente no le juega Si los dos después no les juega A mí no me importa Que un partido sea titular Y juegue 50 minutos Obviamente no me importa Pero no le pongas a jugar Dentro de tres días otra vez No le pongas a jugar Dentro de tres días otra vez 50 minutos Porque vas a hacer Que lo que os he explicado antes El músculo O sea el cuerpo Quiere Va por Por eso Por mandatos Le mandas Su objetivo Objetivo Que no me sé la palabra Su objetivo es En este caso correr Hacer las filigranas Que tenga que hacer Aguantar los 50 minutos Y entonces Su objetivo principal es ese Entonces Si no hay tiempo para adaptarse Lo va a hacer Va a hacer las adaptaciones Deprisa y corriendo Por decirlo de alguna forma Porque sabe que en tres días Va a volver a jugar Porque sabe que en tres días Tiene que estar ese músculo preparado Entonces ese músculo No termina de desarrollarse bien En todas sus funciones ¿Por qué? Porque es aquí Es aquí Ahora ya me van a dar otra vez Un estímulo increíble Y lo tengo que aguantar Lo tengo que aguantar Entonces ¿Qué pasa? No hay una maduración correcta Es como si tú estás con Pues lo diré Lo compararé En el horno Que tiene que tener El horno cerrado Porque si no Sabéis que si lo abres El bollo se asusta y baja Pues yo si estoy todo el rato Abriendo el horno Para asomarme Y ver como está el bollo Pues no va a subir Luego me quejo Oye no ha subido No está perfecto Pues obviamente No le he dejado Que el tiempo necesario Para que crezca el bollo ¿Me entendéis? Entonces hay que darle El tiempo al músculo Para que se adapte Entonces ¿Qué pasa? Obviamente puedes no lesionarte Pero la salud Es ir comprando papeletas Tú ya naces con un par De papeletas Que son la genética Pues eso Los factores de vida Tu entorno social Todo eso ya lo tienes Comprado Y eso Pero Esos son con los que naces No podemos luchar Lo que no se puede hacer Es ir comprando más papeletas Lo que no se puede hacer Es ir comprando más papeletas No hay descanso Prometo No diré si hay buena o no preparación física Pero vamos Si Pedri ha tenido un problema muscular Lo suyo es que Haya Parte de ese Parte O que 5 minutos 10 15 antes De los entrenamientos Y los partidos Prepare esa zona Que es la que ya sabemos Que va a tener recibida Porque es que esta lesión Es la misma Y lo mismo ocurre Con Dembélé A veces es que no No lo voy a criticar Ni que si ni que no Pues otra papeleta A veces nos meten más partidos La liga Porque es Bueno La federación y tal Pues dice que bueno Lo mejor es meter más partidos Más sobrecarga de minutos Cada vez hay que viajar más lejos No hay descanso Otra papeleta Vas comprando papeletas Y luego pues fíjate lo que ocurre Fíjate lo que ocurre Y claro Todo esto Dentro del contexto De que Los equipos de fútbol Son empresas Y lo que mueve son jugadores Y esto Os lo digo yo Porque fui A una conferencia De fisioterapia Y un fisio del Real Madrid Tuvo Toni Kroos Una pualgia Y dijo Y el Real Madrid Y ya estábamos En las fases finales De la temporada Y el Real Madrid dijo No tienes que jugar Esta semifinal de Champions No me acuerdo Donde estaban Y dijo el fisio Un fisio ya con caché Y dijo al Real Madrid No No va a jugar Va a curarse Va a tratarse bien Va a salir de su lesión Y luego ya Porque no lo voy a curar Una lesión a medias Luego ya veremos Lo que hace En vez de dos meses Se tiró cuatro o cinco meses Tratando esa pulgaria Toni Kroos No ha vuelto a tener problemas De pulgaria Ni Problemas que Deriven de eso Problemas de espalda Incluso aductores Yo no lo he vuelto A ver Lesionado Creo Creo que no se volvió A lesionar O lo menos De algo relacionado Con esa Mala posición Pélvica Con esa Exerción De los aductores No Entonces claro También tenemos que tener En cuenta eso Cuando hay una lesión Los tiempos de recuperación En el deporte Se acortan un montón Claro Una lesión Si no las trata Por completo Sigue estando Una lesión Si Se acaba 100% Y se hace esa buena Redactación deportiva Se irritan tu play De forma correcta Y siguiendo los tiempos No se arregla del todo Pero luego pasa lo que pasa Es decir Cojo otra papeleta Para que haya una posible Rescidiva Que si ya Solo Un problema muscular Y ya solo contenerlo Hay más posibilidad De volver a hacerlo O sea Tienes más posibilidades De volverte a lesionar Una vez te has lesionado Una vez en ese sitio Que de lesionarte La primera vez Y ya lo has hecho O sea ya has pasado Ya has comprado esa papeleta ¿Ha sido mala suerte? No, no sé Pero no vayas Comprándome más No vayas Comprándome más Y luego Claro También se dice No, es que el primer año No se lesionó No tuvo No tuvo Lesiones No sé por qué Se está lesionando Pedri tanto este año Vamos a ver Yo siempre pongo el ejemplo De tú Estás en un trabajo Muy quemado Y no te está gustando El trabajo Y aguantas un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Cinco meses Seis meses Y te vas quemando Te vas quemando Te vas quemando Te vas quemando Tu jefe te dice cualquier cosa Y tú calla Venga Que tengo que salir Con este trabajo Hay un momento Que aunque sea Una tontería De decir Oye No me has traído el café Imagínate esta tontería O oye Donde dejo esto Y explotas Aunque sea La mínima tontería Explotas Y montas Y montas aquí Y montas aquí La marimorena O se te cruza Un tío Aparcando Y explotas Y es una tontería Que igual otro día Que estás más feliz No te ocurre Pero has ido acumulando Tanto, 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 tanto Que al final explotas Por los músculos es igual Tú estás un año Donde no hay descanso El músculo No hay descanso No hay descanso Le sigue sumando Le sigue sumando Le sigue sumando Y aunque sea En una carrera de calentamiento Se puede lesionar Por lo mínimo Va a explotar Todo lo que has ido acumulando Y no has ido tratando A ese músculo Así que bueno Espero que os haya entendido Me haya sabido expresar bien Hay veces que Sé que no me expreso bien Pero si no Bueno, si no entendéis Cualquier cosa Coder, ponedmelo en los comentarios Y yo creo que esto Es una explicación Que puede valer De por qué No seleccionamos tanto Y es por algo Que yo cuando roto Cuando hago las previas Pongo mi alineación Y voy rotando ¿Por qué no pongo Dos, tres partidos seguidos A los mismos jugadores? Pues es por esto Pues es por esto Quiero que me dejéis Vuestra opinión equipo Dejádmelo todo en los comentarios Y ya sabéis Que en esta casa de locos Siempre hay hueco Pueblo con más Dad a like Suscríbete Comparte el vídeo Si te ha gustado Por favor Si os ha gustado De verdad Compartirlo Que a mí me vais a hacer Un favor Así me doy a conocer Un poquito más Y sobre todo Escribir Que es lo que hace Que este canal Sea de todos Ya sabéis que os quiero Hasta luego